...nuevos convenios de cesión de locales de ensayo para las bandas cofrades... ...la Diputación recepciona los seis grupos de ultrasonido... ...que permitirán atajar la proliferación de algas en la colada... ...el Círculo del Caballo sale a la calle en un esplendoroso día de Andalucía... ...mañana es el Viernes del Cristo. Señora, señores, saludos, bienvenidos a Noticias 54 y es jueves 29 de febrero. Comenzamos. El alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, ha firmado nuevos convenios de cesión de uso gratuito... ...y temporal por parte del Ayuntamiento de locales de ensayo... ...para las formaciones musicales de El Perdón, Los Sayones y La Soledad. Los acuerdos tendrán un periodo de cuatro años de duración... ...y vienen a dar continuidad a los que se firmaron en 2019... ...y que han estado vigentes hasta la actualidad... ...gracias a la ejecución de la prórroga que se realizó el pasado año. Las tres bandas, fundamentales no solo en la Semana Santa pozoalbense... ...sino en numerosas actividades del municipio... ...podrán seguir ensayando en los locales que tienen habilitados en el antiguo economato Los Valles. Se trata de un edificio alejado de las zonas residenciales... ...por lo que se limitan las molestias por ruido a los vecinos... ...al mismo tiempo que se evitan los rigores de la climatología que eran habituales en el pasado. El alcalde ha recordado la importancia de estas formaciones musicales... ...tienen en la vida cultural y festiva en Pozo Blanco... ...así como en la labor educativa que realizan con los jóvenes músicos. Santiago Cabello ha aprovechado la ocasión que supone la firma de estos convenios... ...para agradecer la gran labor que realizan los integrantes de las bandas... ...muy implicados en la vida de Pozo Blanco... ...y que con su esfuerzo y sacrificio, quitando horas al descanso y a las familias... ...permiten no solo el lucimiento y la brillantez de nuestra Semana Santa... ...sino de múltiples cabalgatas y procesiones a lo largo del año. El alcalde también ha recordado que las tres bandas, debido al amplio número de actuaciones... ...que acumulan fuera de la ciudad y al alcance de los discos que graban... ...y que son muy valorados en el mundo cofrade... ...son embajadoras de Pozo Blanco y del talento musical de nuestra tierra... ...por lo que es de justicia que les facilitemos desde el Ayuntamiento su labor... ...ofrenciéndoles unos locales de ensayo adecuado. El regidor ha concluido confiando en que con el trabajo de todos... ...como venimos haciendo, los cuatro años que vienen serán muy fructíferos... ...y positivos para seguir avanzando en la defensa y promoción de nuestra cultura... ...y nuestro patrimonio. El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes... ...se ha desplazado hasta las instalaciones de Bombeo de la Colada... ...desde las que en la actualidad se está llevando agua a la ETAP de Sierra Bollera... ...con el objetivo de informar sobre la llegada de los seis equipos de ultrasonido... ...que se pondrán en funcionamiento si todo sigue, según lo previsto... ...en un plazo de 15 a 20 días. Fuentes ha mostrado su satisfacción... ...por cumplir con los plazos que teníamos establecidos... ...como fundamentales para avanzar en la potabilización del agua de la colada... ...puesto que la procedencia de estos equipos nos hacía temer por un retraso. Bueno, pues hace unos días visitábamos Cuartanero... ...y viendo cómo se estaban ejecutando las obras... ...de lo que va a suponer un avance muy importante... ...en cuanto al tratamiento de las aguas y su potabilización... ...estaremos hablando de ese equipo de dióxido... ...de cloro. De cloro. Y hoy nos encontramos y hemos visitado ya... ...todas las instalaciones que están bombeando el agua... ...desde la colada a Sierra Bollera... ...estamos supervisando con los técnicos de Emporaxa... ...el mantenimiento de ese bombeo... ...al cual les quiero agradecer públicamente... ...el esfuerzo que están haciendo esos trabajadores... ...24 horas desde que se inició este enlace provisional... ...hemos estado viendo los dos grupos... ...los grupos están sobreviviendo 24 horas... ...y todavía queda pendiente... ...el proyecto de los Pelayos... ...ese proyecto es vital... ...vital porque como se rompa uno de los dos grupos... ...el externo vamos a tener problemas de corte... ...insisto, y estamos hablando ahora mismo... ...junto con el gobierno... ...avisamos capaces de... ...acabar ya con el trámite burocrático... ...que todavía estamos pendientes por parte del Ministerio... ...para que podamos ya iniciar los trabajos... ...de los Pelayos... ...que es el abastecimiento de media tensión... ...de energía que va a posibilitar... ...que estos dos grupos... ...puedan descansar por las noches... ...y es decir, tener una garantía de seguridad... ...para que no ocurra lo que nos ocurrió hace 5 o 6 meses... ...que se paró uno de ellos... ...y hubo problemas de bombeo y de abastecimiento de agua... ...por otra parte, como bien comentaba el técnico de Hidralia... ...José Blas, al cual les quiero agradecer su trabajo... ...y por supuesto, a Gabriel... ...ya se han recesionado... ...los seis equipos de ultrasonido... ...que vamos a intentar que peleen... ...la situación de las algas... ...que son las que están creando la contaminación... ...aquí en este pantano... ...el problema que tenemos cuando empezamos los 5 proyectos... ...el cumplir en tiempo y forma... ...¿cuál es la buena noticia también? ...pues que en este caso... ...hablábamos de la preocupación que teníamos... ...que tenía Hidralia... ...porque son proyectos... ...son equipos que vienen de, en este caso de Holanda... ...son equipos que vienen... ...se tienen que fabricar en Holanda... ...pues vienen a medida... ...y aquí montar... ...la primera parte, la más importante... ...o la que más nos preocupaba... ...era el tránsito internacional... ...de esos 6 grupos de ultrasonido... ...que como veis acaban de recesionarse... ...y que ahora se montarán... ...bueno pues ha cumplido ese tránsito internacional... ...hoy ya los tenemos aquí... ...y como bien comentaba... ...el jefe de los servicios de obra de Hidralia... ...ya lo podemos montar... ...vendrán los montadores de Holanda... ...que son los que van ahora... ...a ubicarlo de forma geoestratégica... ...en la superficie del pantano... ...la noticia, la noticia es muy buena noticia... ...y lo que vengo a decir, lo que estamos viniendo... ...diciendo y diciendo... ...cada vez que visitamos las obras que nos planteamos... ...sobre todo esta... ...la Colada es un desafío muy importante... ...su tratamiento y la potabilización de las aguas... ...es más importante todavía... ...y que estén aquí los 6 grupos... ...para nosotros es una muy buena noticia... ...lo que quiere decir que de inmediato... ...se van a instalar cuando lleguen los técnicos... ...eso dice mucho de Hidralia... ...porque cumple lo prometido... ...lo que más me agobiaba, lo que más nos preocupaba... ...era como digo, el tránsito internacional... ...que estuvieran aquí los equipos... ...han llegado... ...y eso pues va a suponer que en un plazo... ...medio de 10, 15 o 20 días... ...puedan estar ya funcionando esos 6 grupos... ...de ultrasonido que van a empezar a pelear... ...e intentar que las algas no se proliferen... ...y sigan haciendo y contaminando... ...como están contaminando la colada... ...como digo, es una magnífica noticia... ...que de las 5 obras proyectadas... ...ten todas en carga... ...y esta que es muy especial... ...que era la única que había prevista para la colada... ...que era el tratamiento específico de las algas... ...y con estos 6 grupos... ...y con el montaje de inminente que se va a realizar... ...pues tendremos muy buena noticia... ...en breve para solucionar un problema estructural... ...que se tiene que haber hecho hace mucho tiempo... ...y que no se ha hecho... ...vamos a ver si somos capaces de garantizar... ...pues la potabilización del agua... ...en un mes como mucho... ...esa es la idea que tenemos... ...y a eso nos vamos a dedicar. ...comentar que tenemos una gran noticia... ...en el sentido de que los equipos de ultrasonido... ...que estaban comprometidos... ...para el tratamiento del agua en este embalse... ...están aquí, se recepcionaron ayer tarde... ...y por lo tanto ya contamos con los equipos necesarios... ...para el tratamiento primero que se va... ...o de choque que se va a dar al agua de la colada... ...y para intentar evitar en lo máximo posible... ...su mala calidad. Los equipos consisten en lo que ahora ya explicará... ...más a fondo el compañero de Hidralia... ...que es el que se va a encargar de su instalación... ...unos equipos que van a generar unos ultrasonidos... ...con el fin de eliminar el crecimiento tan exponencial... ...que tienen las algas en este embalse... ...debido a su eutrofización. Los equipos ya están en las instalaciones... ...han llegado desde fábrica... ...acortando los plazos de fabricación previstos... ...y seguidamente vamos a proceder al ensamblaje... ...de estos seis equipos ultrasonidos... ...la secuencia va a ser de montarlos en tierra... ...y luego con una embarcación... ...irlos poniendo en los puntos previstos... ...los seis, irlos geolocalizando... ...y a partir de ahí haremos el ensamblaje final... ...para que empiecen a emitir las emisiones de ultrasonido... ...con esto lo que conseguimos es evitar la proliferación de algas... ...de tal manera que es inocuo para el resto de animales y demás... ...pero las algas lo que hacemos es que las burbujas que tienen en su propia piel... ...pues evitan que floten las algas... ...que hagan la fotosíntesis y se puedan proliferar. El Club Ípico Círculo del Caballo de Pozo Blanco... ...salió ayer día de Andalucía en un paseo de caballos y enganches... ...por las calles de la localidad. El Club Ípico Círculo del Caballo de Pozo Blanco... ...y a partir de ahí haremos el ensamblaje final... ...y a partir de ahí haremos el ensamblaje final... ...y a partir de ahí haremos el ensamblaje final... ...y a partir de ahí haremos el ensamblaje final... ...y a partir de ahí haremos el ensamblaje final... ¡Gracias! 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 Mañana es el primer viernes de marzo, viernes del Cristo de Medinaceli. El primer viernes de marzo la tradición es que es el día del Cristo de Medinaceli, en el que la tradición marca que se le pueden pedir tres deseos de los cuales uno te concederá. Por eso se le ofrecen tres cláveres rojos con los tres deseos y en principio uno de esos deseos se debe de hacer realidad. Es una tradición de la vocación de Medinaceli. De hecho, el Cristo de Medinaceli de Madrid, en este día concretamente, igual que aquí en Pozo Blanco, tiene muchos devotos que van a ofrecerle sus peticiones. Entre ellos, la Casa Real, como es costumbre, todos los años realiza esa visita. Como todos los años, tendremos abierto desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche ininterrumpidamente, para que toda la persona que quiera pasar por aquí pueda hacerlo en la franja horaria que mejor le venga. Por decirlo de alguna manera, el viernes es el día del Cristo, aquí en Pozo Blanco y en todos los sitios, pero aquí en Pozo Blanco concretamente el viernes es el día del Cristo. Y todos los viernes se abre la iglesia durante todo el día y es un y venir de la gente que pasa a visitarle. Normalmente la gente compra el clavel aquí. Si hay alguien que trae un clavel o un clavel o otro tipo de flores de fuera, la hermandad en ningún momento le cohibimos de que lo pueda hacer. Lo lógico es que ya que sufragamos todos los gastos y que esto se destina a él precisamente, pues lo suyo es comprarlo aquí, ¿vale?, para podérselo ofrecer aquí y que eso repercuta concretamente en él. Nos hemos acercado a la capilla del Colegio Salesiano para conocer más sobre los cultos de la Cofradía Salesiana del Santísimo Cristo del Perdón Nuestra Señora de la Amargura y San Juan Bosco que empiezan hoy. Pues bueno, estamos ante el momento más importante y central que una cofradía puede celebrar. Todos nos enfocamos en nuestra estación de penitencia, pero los momentos de los cultos en honor a nuestros titulares pues son importantes y hoy damos comienzo, 29 de febrero, un día así atípico. Empezamos con nuestro triduo, 29, 1 y 2 de marzo y luego el día 3 pues tenemos la fiesta de reglas. Hoy, a las 7 y media de la Eucaristía, preside el triduo Don Jesús Delgado, Salesiano de Don Bosco, aquí que está en nuestra casa. Y bueno, cada día pues tenemos algo que, después, que ofrecerá los cofrades y demás. Hoy, después del primer día de triduo, que animan los costaleros y costaleras, pues tenemos el Vía Cruci por las calles del barrio. Vía Cruci con la imagen del Santísimo Cristo del Perdón, con la animación también de tambores roncos de la banda de los del Perdón y, bueno, pues acercar al Señor a las calles y a los enfermos de aquí, de la barriada y pues rezaremos nuestro Vía Cruci. Mañana, mañana viernes, pues también le toca animar a otros grupos, a otros colectivos de la cofradía del triduo. Y el sábado, también un momento importante, tenemos nuestro tercer día de triduo, antes de la fiesta de reglas y tenemos, después, la presentación del cartel y revista Jueves Santo. Y ya, pues el domingo, como colofón, pues tenemos nuestra fiesta de reglas con la imposición de insignia a los nuevos cofrades, con las medallas a los nuevos integrantes de los colectivos de costaleros, costaleras y bandas. Es verdad que ahora, en este tiempo, pues se intensifica un poco más el trabajo, pero, bueno, una cofradía viva como es la nuestra, pues tiene actividad durante todo el año. Las eucaristías mensuales, la ayuda o la acción social que tenemos con los hermanos más necesitados, el grupo joven con su actividad, la banda que empieza el curso en septiembre y solo descansan el mes de agosto, porque en julio empiezan con su escuela de música, en fin, que es una cofradía amplia y es una cofradía viva durante todo el año. La verdad que tenemos muchos grupos en la casa, también compartimos y estamos hermanos con la cofradía de La Borriquita, pues estamos, por eso, todo el año haciendo actividades y si no, pues participando de las actividades de la casa. Estamos experimentando un crecimiento, llevamos unos años y vamos en ascendencia. La banda, pues están cerca de 80 componentes, 70 y pico componentes, además comprometidos, gente joven, que eso es lo importante, porque se van sumando y van cogiendo el gusanillo, las ganillas que tiene el entrar en estos colectivos, pero es que si nos vamos a la cuadrilla de la amargura, pues tiene dos cuadrillas, o sea, dos cuadrillas numerosos, en torno a 70 costaleros. La cuadrilla del Cristo del Perdón, que es verdad que ha estado siempre ahí más flojilla, más mermás, pues está ahora con unos números importantes, están en torno a 60 costaleros y costaleras. Y, bueno, los nazarenos, las nazarenas, que vemos que es la dictación de penitencia, pues salen con la mantilla, con su hábito. Y, bueno, pues este año, el domingo, haremos treinta y pico cofrades nuevos. Son 33 o 34 cofrades nuevos en un año, es un dato, pues, a tener en cuenta. Algo se estará haciendo bien, algo, pues, los titulares lo llaman a que formen parte de esta cofradía. Y, bueno, pues es de admirar y reseñar, pues, todo ese movimiento que está teniendo la cofradía. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices. Pozo Blanco, 29 de febrero de 2024. Les dejamos con imágenes de la jornada. Pozo Blanco